Escuchamos, creo que compartimos todos con profunda emoción las palabras de nuestro excombatiente, las palabras del Intendente, las palabras de nuestro Ministro de Defensa, y nos permite eso con mucha emoción esperar esta tarde la acción que va a llevar adelante nuestra Presidenta. Una acción que tiene que ver con los derechos inclaudicables de los 40 millones de argentinos por la soberanía en nuestras Islas Malvinas. Una acción que tiene que ver con continuar una lucha con las armas de la democracia, esas armas que nuestra Presidenta agrime por mandato de la soberanía popular, por convicción, la palabra, la verdad, la memoria, la justicia, el derecho para recuperar definitivamente y por la paz nuestras Islas que fueron usurpadas. El motivo en el que se recordó a los caídos en Malvinas y en el marco del reclamo que está por hacer la Presidenta frente a la ONU. Sí, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el honor y el respeto, pero también tiene que ver con esta Argentina que se está construyendo desde la Presidencia de Néstor Kirchner y que nuestra Presidenta está redoblando el esfuerzo, hoy con una presencia realmente institucional muy importante en Naciones Unidas, llevando las herramientas de la democracia, la verdad, la palabra, el derecho, la razón, y sin duda ella está cimentando un camino para la recuperación de la soberanía de Malvinas. ¿Cómo se leen las palabras de Cameron al frente del Parlamento inglés hablando del referéndum, no es cierto? Bueno, es obvio que un referéndum hecho entre colonos va a estar a favor de una colonia. Lo importante acá es, como les decía antes, todas las razones que esgrime el Estado argentino que tienen que ver con cuestiones históricas, con cuestiones jurídicas, con cuestiones geográficas. En definitiva, dejar en claro que las Malvinas son argentinas, que la corona británica las obtuvo por un acto de violencia, por un acto de despojo, porque había autoridades en ese momento, estaba el gobernador Bernet, y bueno, en este siglo que haya todavía enclaves coloniales como es el de Malvinas, yo creo que es una vergüenza para la humanidad, y esto así está el derecho argentino. Gracias, señor Ministro. Piso referencia a que la Presidenta fue acompañada por casi todas las fuerzas de las posiciones, y digo casi todas porque no lo acompañó la gente del PRO. Bueno, yo creo que realmente es una mezquildad que obedece a un criterio de pensar la política, y seguramente le tendrá que responder el ingeniero Macri a su electorado. Yo creo que la mayoría de los bonaerenses hubiera querido que la representación del gobierno de la ciudad hubiera estado acompañando a la Presidenta, y no ser la triste excepción que son. Señor Intendente, hizo este acto aquí en su localidad, un acto muy emotivo, ¿cómo se vivió? Sí, orgulloso, orgulloso de la presencia del Presidente, en este momento amado, la designación de nuestro Ministro, y fundamentalmente de la gente de Pilar, de los veteranos, de las instituciones, creo que es un recuerdo que no se borrará solamente con un monumento, una política de Estado, que por encima de cualquier cuestión esto quedará en la historia, y que ese legado que vino un cura gaucho en su momento con el señor Fernández, hoy podamos decirle que lo que él comenzó, darle la continuidad y seguir trabajando para nuestros veteranos, y aquello que es importante, lo que bien decimos todos, aquello que gestionamos, fueron las marvinas, son, fueron y serán las rutinas.